Hoy, ahora sí, jajaja, que es ilusin incómodo. Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxetilla, bienvenidos el día de hoy a un gameplay de la PlayStation 4. Este juego es de autos y se llama Dry Club y parece que se quedó plantado. Eh... no, no se quedó plantado. Pero bueno, Dry Club señores, está completamente gratis en la PlayStation Network si eres miembro de PlayStation Plus. ¡Ay, ay, ay! Nunca he visto como comenta la carrera de vehículos, no tengo mínima idea. Bueno, podemos hacer la prueba, ¿no? Dry Club. Hace tiempo que tenía ganas de probar este juego y maldito ARK me detuvo busy y aparte estuve haciendo otros proyectos. Pero ya estamos acá con Dry Club. Club. Welcome to Dry Club. Ese es un Mercedes-Benz. Ese auto vale más que tu casa y es una vergüenza y es una pena saber eso. Iniciar evento con X. A ver... ¡Oh, carajo! ¡Preparados! ¡Go! ¡La verga! ¡Fuera, mierda! ¡Fuera, mierda! ¡Fuera, mierda! ¿Y dónde está la guía? ¡Puesto 10 de 12! ¡Tu puta madre! ¡Ah, me hace mierda! ¡Me hace mierda! ¡Modo foto! ¡Tu puta madre! ¡Modo foto, ven! A ver, típico de cámara. Tipo de cámara. Así no, así no. ¿Por qué sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo pusieron a la pista! ¡Soy último puesto! ¡Quieres cambiar de cámara! ¡Puta madre! ¡Oh, ay, ay! ¡Oh, ay! ¡Puto carro de mierda! ¡Cómo patina, men! ¡No, como el bonito Zayun! ¡Ese carro de no patina ni madres, men! ¡Te lo digo yo! ¡Que fui a más de 100 millas! ¡100 millas por hora! ¡La freeway! ¡Vamos, meteoro! ¡Vamos, metele! ¡Puta madre! ¡Oh, oh, oh! ¡No patines! ¡Carro de mierda! ¡Puta número 8! ¡Sofía! ¡Me están ganando una puta mujer! ¡Me tiras, coa! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Muévete! ¡Dryclap! ¡Qué pena de derrapar nomás, putos! ¡Qué pena de derrapar, putos! ¡Ah, ah! ¡Oh, oh! ¡Soy el transportador! ¡Fue en la mierda! Ay, claro, no me dejan hacer mis cosas El carro más veloz, el mejor mis huevos, güey No puedes conocer A la verga, güey ¿Dónde está el micro? ¿Dónde está el micro? ¡La nieve, la nieve! ¡Valió verga! Resumen del evento, apestas Solo hay una primera vez Continuar, vamos a hacer una carrera más Ya le agarré la onda, más o menos al juego Y lo repito, esto está completamente gratis para todos los miembros de PlayStation Plus Así que bueno, podemos crear un club Quise acá examinar club, garaje, repeticiones, perfil, tienda Desafío, vamos al garaje, a ver qué rollo Ok Tienes que desbloquear vehículos ¿Cómo ves? Un Renault, es un Audi Ah, qué feo carro Un Volkswagen Renault Volkswagen Golf A puros alemanes Mini John Cooper Los Cooper son para puto, a ver Bentley Deportivo Nissan Ala Deportivo, ala Renault, BMW, Audi, Mercedes ¿Dónde están los Zions? Volkswagen Jaguar Verga, vean todos los carros que están ahí McLaren Va, claro Ok, mucho más más Vamos, para atrás Vamos a hacer una carrera más Fama Evento único Crea tu propio evento Tour Evento aleatorio Crea tu propio, qué sé Multiplayer Para que me partan el culo A ver, aguanta A ver, aguanta Parece que no hay gente Jejejeje Vamos a ver, yo solito no importa Yo lo voy a hacer Oh, parece que no hay mucha gente jugándolo Pum, 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 pum Oh, si hay gente acá, mira Pero que viciosos Sincronizando con sala Ya estoy listo Ay, no mames Miren que está basura el carro A ver Me gusta este Vamos Vámonos Cargando contenido Uy, la que se va a armar acá Lo bueno Es que Hay gente jugando Pensé que no había gente Pero sí, sí lo hay Así que veamos Los buenos climas que tiene Dry Club Como este Que está lloviendo Y se ve todo muy real Es muy bueno A ver Polo niños Por eso me pusieron este puesto penúltimo Claro, con mares peruanos Debanos Ganan esos fachistas de mierda oh, hay uno atrás ganan el Altair ese Altair, huevón ¿por qué ese carro va más rápido que yo? ¡oh, dos alas, verga! todos los putos noobs los putos noobs chocamos wow, se puso ya de noche la cual está chida, vean ese clima pues Altair se fue, qué maricón yo no sé jugar esta mamá, de vean, sigo ahí ¡oh, oh! voy penúltimo voy último no jodas, ya me la me quiero ok, acá sí tiene que patinar la huevo no, ya me quedé hasta atrás, ya va aguanta le gané a uno, huevón eso está bien punto derrape valió un pito mi lucha es contra ese último puesto estoy con el carro de mierda mami, no puede voltear, vean ¿cómo voy a meterse en ese puto carro? para que vean ahí cómo se maneja de verdad ¡fuera! Martimar Fly o como te llames me luché con ese puto me luché con ese puto ¡fuera, sura! oh, viene detrás tuyo viene detrás tuyo viene detrás tuyo ¡fuera! ¡Ahhhhhh! ¡Psss! ¡What? ¿Quiere ultimo? Ay no jodas men Bueno, gente, yo me despido Fidux A esta wefa y dryclaw apesto en este juego puto juego Espero que les haya gustado Esta gratis en la Playstation Network Y bueno pues The likes favoritos si quieren ver mal, sino Igualito, The likes ya sería bastante ¡Cuidense! ¡Un abrazo! ¡Nos veremos hasta la próxima! ¡Que mamada!